Nada desconcentra a los poetitas, más aún cuando van por su segunda victoria en la liguilla. El Espor Vallejo trabajó en San Isidro, con la única mentalidad de vencer a Academia Universitario. Frank Aibar asegura que todos tienen claro el objetivo. ¿El objetivo es el título? Sí, sí, para eso nos trajeron aquí, esperemos nosotros que Dios mediante ceder los resultados como esperamos, y de lo contrario igual vamos a pelear hasta el último. Aibar se ha convertido en una pieza clave en el equipo y espera mantener el mismo nivel ante el equipo de Carlos Fernández. Bueno, sabíamos nosotros desde que empezamos la liguilla que todos los partidos van a ser puntuales y claves, nosotros no podemos regalar ningún partido ni empatarlo, porque de lo contrario se habríamos eliminado. Así que nada, sabemos que este partido va a ser complicado. Los vallejianos están motivados y solo desean sumar de a tres, para ello el volante Frank Aibar pide un buen arbitraje. Y nada, hemos hecho un bonito grupo, un bonito plantel y esperemos que no nos perjudiquen otras cosas y sacar estos resultados que nos quedan.